Bueno, en 2020 que arrancó con todos, con nuestro festival y bueno, ahora estamos con lo que es Carnaval, un evento también muy grande en la ciudad. Esto se va a llevar a cabo el 15 de febrero, aquí en Plaza General Paz, como estamos acostumbrados. Bueno, con la confirmación ya de cinco comparsas que van a visitarnos y la gente va a poder disfrutar de todo el Carnaval, los tambores, las plumas, los colores, como estamos acostumbrados. Bien, ya en las últimas ediciones, ¿dónde la entrada ha sido gratuita? Sí, sí, seguimos con la misma postura. Carnaval es otra fiesta popular para que todo el vecino de Rosario pueda disfrutar. Nosotros esperamos contar con, casi siempre nos visitan 6.000, 7.000 personas en la Plaza General Paz y bueno, la idea es seguir continuando con esa tradición. Tenemos dos comparsas locales y tenemos ya contratadas tres, seguramente hay un espacio para una más, estamos evaluándolo, pero bueno, de las cinco hay dos comparsas que son muy grandes, que cuentan más o menos entre 80 y 100 participantes por cada comparsa. Las locales ya están trabajando, hemos tenido reunión la semana pasada para charlar con ellos sobre el Carnaval y bueno, estamos ya listos nosotros para empezar a lanzar. Ayer lanzamos la primera placa publicitaria y vamos a empezar ahora a hacer ruido para que todo el mundo se entere de qué actividades va a haber ese fin de semana y poder disfrutar del Carnaval. Va a haber un cerco perimetral que va a ser como un corsódromo para que los pasistas también puedan pasar cómodos, siempre, viste, por ahí se desordena que los niños se cruzan. Posiblemente no haya tribuna, sí vamos a redoblar el número de sidos, vamos a armar un circuito muy lindo para que la gente pueda disfrutar de comer un choripán, de ver el espectáculo, un escenario, así que nosotros estamos listos. Espumeloca, fiesta, estamos evaluando si va a haber alguna banda en vivo para cerrar el Carnaval también, pero bueno, es una gran fiesta que tiene Villa del Rosario y hay que disfrutarla. La plaza va a estar cerrada por completo, la largada de las comparsas va a ser en la esquina del Banco Nación y luego va a terminar en la esquina de Sarmiento 25 de Mayo, ahí va a terminar las pasadas en realidad, calculamos que esto va a arrancar a las 21 horas y va a terminar tipo 1, 2 de la mañana por la cantidad de comparsas que hay, por el número, pero realmente hemos visto algunos videos de las comparsas que vienen y realmente son impactantes el trabajo que hacen y digno de ver. Para todas las familias, siempre para todas las familias, esperamos que el ciudadano Villa del Rosario venga a los Carnavales y disfrute esta fiesta también y disfrutar la última etapa del verano porque después en marzo empieza a cambiar el clima y ya las actividades al aire libre son más difíciles de organizar, pero bueno, esta es una de las últimas actividades veraniegas que vamos a tener, muy grande la actividad, como dije recién, esperamos a muchísima gente y esperamos que el vecino Villa del Rosario se acerque para disfrutar. Se continúa trabajando, estamos ya trabajando con proyectos a largo plazo, estamos trabajando con actividades en marzo, se viene el tercer foro de jóvenes regional, que también ya estamos empezando a trabajar, muchas actividades con algunas instituciones que vamos a lanzar, se vienen nuevos proyectos también a nivel ciudad, pero que enmarcan a muchísimas instituciones, así que bueno, seguimos con el tren hacia adelante.